Ya se va para los cielos, ese querido angelito, a revelar sus abuelos, sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca suicidio, adentro de un amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando, con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca suicidio, en el río de un arrozado de pececito nuevo. En una cuna de tierra, barullará una campana, mientras la lluvia alegría, su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca suicidio, en los misterios del mundo le ha abierto su ventana. El alma busca suicidio, en los misterios del mundo le ha abierto su ventana. Cuando se muere el bello angelito, alrededor de su cuna, le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma busca suicidio, al saludar a la luna y despacio el lucerito. ¿A dónde fue su gracia, a dónde fue su dulzura, porque se cae con su cuerpo, como la fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca suicidio, cuando se muere la carne, el alma se queda oscura.